Hola, 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 buen jueves a todos, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo bien? 35 minutos de la hora de 14. Estamos arrancando el... sí estamos. El cuarto día hábil de la semana. 28 grados. 30 de sesión. Ya. ¿Cómo están? Arrancamos aquí en nuestra frecuencia. El programa que es... La siesta y además... La tarde, es decir, hasta la hora de 18. Arrancamos el programa que contiene... El anteúltimo bloque siestero de la semana, el anteúltimo cordobés. El último acto es... Además, en esta tarde estaremos compartiendo noticias en el ambiente artístico... desde el cierre...